Este día estoy empezando una serie que vamos a traspasar en todos los servicios en los grupos familiares edificando en el amor El tema de hoy simplemente llama la atención en decir es todo sobre el amor todo lo que hagas Todo lo que te vas a desempeñar en esta vida es sobre el amor Déjeme empezar con unas preguntas la pregunta que quiero hacerle es la siguiente ¿Cuál es su meta número uno en la vida? ¿Cuál es su meta número uno en la vida? ¿Será el ser feliz? ¿Cómo podrá ser feliz y qué tanto le va a durar la felicidad si no hay amor? Va a ser una felicidad muy temporal en su vida ¿Será el ser amado? Bueno ¿Cómo puedes ser amado si no puedes amar? ¿Cómo vas a aceptar el amor? ¿Cómo vas a recibir ese amor si no puedes amar? ¿Será el tener una carrera exitosa? Que no está malo todo eso pero ¿De qué te va a servir si no vas a disfrutar esa carrera Y todo lo que Dios te dé a través de ella si no hay un amor para disfrutar Y puede ser una fuente de bendición en todo lo que Dios te está dando ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? ¿Cómo respondería usted? ¿Cuál es el principio o valor dominante en la vida? Fíjese lo que dije ¿Cuáles son sus principios o sus valores que dominan en su vida? Tal vez usted nunca se ha puesto a pensar sobre esta pregunta ¿Cuáles son mis principios dominantes? Mis valores dominantes que dominan mi vida ¿Pero sabía usted que esos principios y esos valores los usamos constantemente? Cada vez que usted toma una decisión o tiene que escoger algo Usted abre la base de información de su cerebro Y decide lo que va a llevar a cabo basado en esos principios dominantes de su vida Cualquier decisión Comprar su carro, ir a trabajar, cambiar de trabajo, comprar una casa Lo que vaya a hacer Usted va a decir que tengo que tomar decisiones Y va al archivo de sus principios que dominan su vida Sus valores Es importante que pensemos bien Lo que son nuestros principios dominantes de la vida O cuáles van a ser nuestros valores en la vida Veamos lo que Dios nos dice en la palabra En primera de Corintios 14 Mire lo que dice la palabra y lo pone de esta manera La Biblia al día Que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta Que el amor sea para ustedes la más alta meta ¿Cuál es la meta número uno en su vida? Si no es el amor todo lo demás sale sobrando El amor debe de ser la base de todo lo demás que hagas De todo lo demás De nada te va a servir otra meta que no esté fundada en la meta del amor Así que aquí se nos dice que el amor debe ser nuestra meta más grande No el estatus, no el éxito, no posesiones, ni poder, ni privilegio, ni prestigio, ni comodidad Ni el dinero No está diciendo que no los tenga Sino que no debe ser tu mayor meta Todas las demás metas como esta que acabo de mencionarte Deben estar basadas en el amor Dios nos dice esto porque Él nos ama y quiere que seamos como Él Ya que somos sus hijos Él dice yo quiero que sean como yo Por eso quiero que esa sea su meta La Biblia nos dice que Dios creó todo el universo por amor Él creó todo para poder amarlo Todo lo que Dios creó En este planeta tierra Todas las galaxias Hasta cuando llegó al ser humano Si usted lee Génesis Va a decir es bueno esto me gustó Esto me gustó Y Dios lo estaba disfrutando Que cuando creó al hombre y a la mujer Dice esto está bien Esto me encantó Dice la Biblia que Dios amó tanto lo que hizo en la creación del hombre Que todas las tardes salía a pasear con ellos Era el amor que lo impulsó a Él ¿Por qué? Porque Él es amor La Biblia no dice que Él tiene amor Sino que Él es amor Usted no me puede decir es que Dios tiene amor No, 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 no Dios no tiene amor Dios es amor Él es amor Así que la esencia misma de Dios Su carácter es amor Y Dios quiere que tú y yo seamos como Él Que tú seas como Él Que yo sea como Él Pero la única manera de poder llegar a ser como Dios Es practicando lo que Dios es Dios desea que aprendamos Que tú y yo aprendamos a amar Yo me hago la pregunta ¿Por qué Dios no nos crió y nos llevó al cielo de una vez? Ya que nos crió Ya llévanos al cielo Y así paramos de sufrir ¿Por qué no hizo eso? Póngase a pensar en esa pregunta ¿Por qué nos deja a que estemos 60, 70, 80, 90 años, 150 años? Pues dicen, ah, nadie, nadie tiene 150 Algunos se ve ya que tienen 150 Pero punto y aparte Nos dejó todos estos años O nos deja todos estos años Aquí en la tierra En un mundo quebrantado Donde hay pecados, sufrimientos, dolores, tristezas, problemas Presiones y tensiones ¿Por qué no nos crió y nos llevó al cielo? Póngase a pensar Si Dios nos ama ¿Por qué no nos crió y nos lleva al cielo? Mire, Dios nos puso en la tierra Para que aprendiéramos a amar Así sencillo ¿Sabes por qué? Dios te dijo Te voy a poner en la tierra Para que aprendas a amar Porque te dio un libre albedrío La voluntad de decidir Si Dios te hubiera creado Y te lleva al cielo Tú no decidiste Tú no decidiste amarlo Ya te hubiera hecho con su amor Y mira, otro robot más Porque él ya tenía esto ¿Y sabes dónde los tenía? En el cielo Los ángeles, los querubines le sirven Fueron creados para servir a Dios Tú fuiste creado para aprender a amar Al Dios que te creó Y te puso aquí en la tierra Porque dice Todo lo que yo creé Todo lo que yo hice Lo hice por amor Porque yo soy amor Te creé a ti Porque te amo Y yo quiero que tú aprendas Amarme a mí Así que estamos bajo construcción todavía Aprendiendo a amar a Dios La vida consiste en aprender a amar Veamos lo que Cristo nos enseña En Marcos capítulo 12 Dice Uno de los maestros de la ley Se acercó y los oyó discutiendo Al ver lo bien que Jesús Les había contestado Les preguntó De todos los mandamientos ¿Cuál es el más importante? Fíjense lo que él dice De todos los mandamientos ¿Cuál es el más importante? Habla de un mandamiento Mire cómo Jesús cambia O le da una respuesta Basado en un mandamiento Que es el amor Mire lo que dice El más importante Dice el 29 Es Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor es uno Contestó Jesús Y ahí está el mandamiento Ama Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Tu alma Con toda tu mente Y todas tus fuerzas El segundo Habla del mandamiento Lo más importante Dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento Más importante Lo pone como un mandamiento Él quiere que tú aprendas Te da una orden Pero tú decides Si quieres hacerlo Tú decides No hay otro mandamiento Más importante Es más importante Tu carrera Que el amar a Dios No Es más importante Tu carrera Que el amor de Dios En tu vida No No hay otro mandamiento Más importante Pero una vez Que ames a Dios Y ames lo que Dios ama Todo lo demás Amados Es bendición de Dios Está fundado Sobre el amor Que le tienes a Dios A la vida Y todo lo que existe De eso se trata La vida Que aprendamos Amar Todo lo demás Sale sobrando Mira lo que dice Primera de Corintios La Biblia de Dios Habla hoy Y todo lo que hagan Háganlo O hagan lo que Con amor Eso quiere decir Que mañana lunes Cuando suene el despertador Y si usted se va a levantar Para irse a trabajar Oh I love my work Por fe Porque a veces Ay lunes No Los lunes Ni las gallinas ponen No, no Tienes que amar Lo que haces Aun cuando vayas Después del servicio A un lugar Ama lo que haces Háganlo con amor Todo lo que haga El ir a tu casa El ir a tu trabajo El ir a la iglesia Todo lo que haga Dice Todo lo que hagan Háganlo Con amor Con amor Así que Amados esposas Mañana que su marido Lleguen Y le están haciendo La cena Háganlo con amor Y los hombres Dijeron Amén Ya ve que espirituales Somos nosotros Oh amadas hermanas Les digo a ustedes Para que su marido Entienda Cuando le vaya A comprar un carro Nuevo a su esposa Háganlo con amor Y las hermanas Dicen Ay ya no se me Durmieron Ahora El cambio de horas Si les hizo efecto Bien Yo creo que Deberíamos de aprendernos Este versículo De memoria Porque en todo Lo que hagamos Debemos hacerlo Con amor Ahora Ahora que es el amor Eso es lo que vamos A estar descubriendo Durante esta serie Del amor Puesto que la Biblia Tiene mucho que decirnos Sobre el amor Quiero hablar En esta hora Sobre los básicos Del amor Cinco cosas Que la Biblia Nos dice Sobre el amor Número uno Amamos porque Dios nos amó Tenemos que entender Ese principio Si tú tienes La capacidad de amar Si tú puedes amar Y estás amando Quiero decirte Que ese amor No empezó En ti No, no Tú tienes la capacidad De amar Porque alguien Ya te amó Y ese fue Dios Amamos Porque Dios Nos amó Dios es amor Y todo el amor Viene de Dios Y nosotros amamos Porque Dios Nos amó Mira lo que dice aquí Primera de Juan Amados Pongamos en práctica El amor mutuo Porque el amor Es de Dios Todo el que ama Y es bondadoso Da prueba De ser hijo De Dios Y de conocerlo bien El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor Así que si tú no Muestras mucho amor O nada de amor Vives en rincón Y vives en amargura Tú no has conocido Al verdadero Dios Al Dios del amor Porque aún hay cristianos No aquí En otros lugares Que amados No están queriendo Amar Como Dios los ama Como Dios los ama La razón que Dios Quiere que amemos Es porque Él es amor Ese es su carácter Esa es su esencia Dios quiere Que seamos como Él Dios es la fuente De todo amor Ahora Si Dios No estuviera amándonos No hubiera amor En este universo Deja No más póngase A pensar en esto Que pasaría Si el amor De Dios No estuviera presente En este planeta Si como está Teniendo el amor De Dios Amado Se está volteando Patas para arriba Imagínense Si no existiera El amor De Dios En este planeta Como estaríamos Ya nos hubiéramos Matado unos a otros Aún en la propia Iglesia aquí adentro Porque me quitó Mi asiento Me quitó Mesías Me arrebató El sobre Donde yo iba A diermar Ah no Por eso no ¿Verdad? No os hagáis Todo viene De Dios Si este universo No tuviera El amor De Dios Entonces ¿De dónde Recibiríamos O obtendríamos El amor? Esa es la razón Que podemos tener La habilidad De amar Porque fuimos Hechos A la imagen De Dios Tú tienes La capacidad De amar Yo tengo La capacidad De amar Porque fuimos Hechos A la imagen De Dios Ahora Esto es lo que Nos hace Diferentes De las piedras De las plantas Y de los animales Yo sé que voy a entrar En temas Delicados Voy a pisar Un punto Para aquellos Amadores De los animales Pero escúcheme Escúcheme Déjeme nomás Predicarle la palabra Y pare de sufrir Los animales No aman Si tú dices Ay mi perrito Me ama mucho No No te ama No, no, no La tortuga Me ama mucho No Ni se da cuenta Que estás ahí No, no Es que El elefante Que tengo En mi casa Me ama No Tu esposo Si te ama Pero El elefante No Se parecerán Inclusive Los animales No aman No aman Escuche bien Esta verdad Que la voy a decir Ellos Los animales No tienen La capacidad Cerebrar Para hacerlo Porque no Fueron creados A la imagen De Dios Fueron creados Por Dios Pero no No a su imagen No a su imagen Una hormiga Una vaca Ni cualquier otro animal Puede amar Ellos tienen Afecto Si lo tienen Tienen instinto Si lo tienen Pero los animales No aman No tienen La habilidad Que tiene El ser humano De sacrificarse Por su país Por otra vida Inclusive Porque cree Que un soldado Dice yo me voy A la guerra A defender Porque decide Amar a su país Decide amar A la gente A la que está sirviendo Pero ¿Cuántos han visto Un perro No El perro Va a ir A donde lo manden Porque él no tiene La capacidad De hacer un sacrificio De instinto De la creación De Dios Fue creado Por Dios Si Dice No mi perro Me llama pastor Yo estoy en contra Porque cuando llego A la casa Me mueve la cola Siempre Siempre El mueve su cola El mueve su cola Siempre que me ve Si pues me muevo De que mueva la tuya El puede mover la cola Porque es de él Pues ya adivinó Porque los perros Me mueven la cola Cuando llegan a la casa Porque su cola Ellos pueden mover Cuando ellos quieran Preocúpense Cuando quiera mover La de usted No es nada Que ver con la teología Pero Es un punto bien Pero déjeme decirles algo El perro está contento Porque llegó La persona Que lo atiende Que lo va a sacar A caminar Que le va a dar De comer Tiene afecto Tiene instinto Pero no Tiene amor ¿Por qué cree Que a veces Le va de la casa Y usted Lo anda buscando Hasta un ship Le tiene que poner ¿No es cierto? Si el perro Lo amara tanto ¿Por qué le ponía Un ship? Porque va a regresar No No porque ¿Qué tal Se encuentra Algo mejor Ya no regresa O lo hicieron Taco No sé Dios nos dio A nosotros Los seres humanos La habilidad Para amar Fuimos criados A la imagen De Dios Para que pudiéramos Hacer las dos cosas De las cuales Fuimos puestas Aquí en la tierra ¿Sabes cuáles Hacer las dos cosas? A ti y a mí Que fuimos criados A la imagen De Dios A aprender a amar A Dios Y aprender a amar A otros La vida Se trata De amar Del amor Mira lo que dice La Biblia En primera de Juan 4.19 Nosotros amamos Porque él Nos amó Primero Tú tienes La capacidad De amar Porque él Te amó Primero Dios tiene Dios siempre Dios siempre Es primero En amar Él toma La iniciativa La única razón Que usted puede amar A Dios Es porque Amados Y amar a otros Es porque Dios Puso ese amor En usted Ese amor viene De parte de Dios Y lo demostró Al enviar a su hijo Jesucristo Al morir en la cruz Del Calvario Por su vida Debemos tener Una comprensión Total De que tanto Dios nos ama No solo queremos Hablar en esta temporada De esta serie Del amor No solo queremos Leer del amor Queremos tener Una experiencia Con el amor Verdadero De Dios El día en que Usted y yo Lleguemos a comprender Que tanto Dios Nos ama Vamos a ser Más paciente Con la gente No nos vamos A enojar Como nos enojamos Vamos a poder Perdonar Más fácilmente Y vamos a ser Más misericordiosos Porque entendemos En su totalidad Lo que es El amor de Dios ¿Por qué batallas Para perdonar? Porque no has Entendido el amor De Dios ¿Por qué te enojas Tan rápido? Porque no has Entendido el amor De Dios ¿Por qué no eres Misericordioso? Porque el día Que llegues a comprender En su totalidad El amor de Dios Todas estas cosas Te van a facilitar En la vida Ahora Quiero hablarles De esta serie Porque esta serie A mí me A mí Miren Cuando la estaba preparando Yo no me sentía Muy cariñoso Ni amoroso Ya Dios empezó a hablar De Jabel Tú eres el primero Porque yo le estaba diciendo Señor Mira hay una persona Que quiero que te lleves Al cielo de una vez Aquí está la lista Padre Porque los amos Quiero que se vayan Al cielo Durante esta serie Creo que va a haber Sanidad en tu corazón Va a haber sanidad Dice la Biblia Que el amor Cubre multitud De pecados Porque si usted Ha sido lastimado Usted necesita Ser bañado Por el amor de Dios Tal vez fue Lastimado por sus padres Tal vez fue Lastimado por sus hijos Su esposa O su esposo O algún otro familiar Tal vez algunos De los que De ustedes fueron abusados Tomaron ventaja De usted Lo rechazaron Lo abandonaron O lo traicionaron Tiene cicatrices En su corazón Que no han podido sanar Usted no va a poder amar Hasta que se deje amar Y se ame A sí mismo No puede dar Lo que no tiene La gente que no tiene amor No puede amar Inclusive puedo decirles esto La gente lastimada Lastima Sí ¿Por qué ves tú Gente que lastima Tan fácilmente? Porque vive lastimada Carecen de amor ¿Por qué el esposo O la esposa lastima? Porque están lastimados Reaccionan con esa herida Del corazón Porque el amor Hace falta Lo que va a salir De usted Es lo que está dentro Lo que va a salir De su corazón Es lo que está dentro Mira lo que dice la Biblia Otra vez Del versículo 16 Primera de Juan 4 Y nosotros hemos llegado A saber Puedes tú experimentar Y creer que Dios Nos ama Amado Si tú puedes Saber de la realidad Del amor de Dios Si tú dices Es que yo no siento Que Dios me ama No, no, no Entonces te falta Cultivar esa relación Con Dios Entenderlo Tú puedes llegar a saber Tú puedes llegar a creer Que Dios te ama Dios es amor El que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios En él Es fácil amar A la gente Que nos ama Muy fácil Eso es lo más fácil Del mundo Pero el amor De Dios Nos capacita Para amar A las personas Difíciles Y a las personas Que nos irritan Fácilmente ¿Conoces a alguien así? No voltee a verlos En estos momentos Simplemente Piensa en esa persona Señor Gracias que lo traje A la iglesia Gracias Padre No, no No ores Ahora por ti Para que lo sigas amando Para que sigas amando A gente difícil En tu vida Usted no puede amar Hasta que tenga El amor de Dios En su vida Número dos Es esto El amor es una decisión Y un compromiso Usted decide amar O usted decide no amar Esa es una decisión Hemos creí Hemos caído En el mito De que el amor Es incontrolable No lo puedo controlar Es que no siento amarte Yo no te puedo amar No, no, no Bórrate de mi vista Retírate de mí No te quiero ver Ahora yo sé Que ustedes no han dicho esto Pero lo han oído decir De alguien Lo han oído decir Que el amor No se puede controlar El amor es una decisión Mis amados Es un compromiso Mire, ahí le va La atracción O la excitación Son incontrolables Cuando tú eres Atraído por algo O alguien A pesar de que puedas Tener tu esposo O tu esposa Tú eres Y de repente Dejas amar A la persona Eso es incontrolable La excitación Es incontrolable Ahora déjeme decirle La atracción Y la excitación No son amor Pueden llevarnos Al amor Pero no son amor El amor Es una decisión Por eso cuando vienen Parejas Y me dicen Pastor Voy a dejar A mi esposa O mi esposo Porque ya no lo amo Eso no es problema Tú puedes decidir Volverlo a amar ¿Qué estabas haciendo Hasta que dejaste de hacer? Vuelve a lo que Estabas haciendo Son decisiones Son compromisos En la vida Que tenemos que entender Mire no se puede Forzar a nadie O a alguien Que se enamore de usted Usted no puede Forzar a alguien Yo te exijo En el nombre de Jesús Que te enamores de mí No No Aunque diga La sangre de Jesús Tenga poder No 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 Váyase a bañar Mi hermano No va a pasar eso Ni tampoco Se le puede forzar A alguien A que siga enamorado Es que tú me tienes Tú prometiste Que ibas a estar conmigo En las buenas Y en las malas Sí pero se terminaron Las buenas Me voy en las malas No se puede forzar ¿Por qué? Porque el amor Es una decisión El amor no obliga A nadie Mire lo que dice La Biblia aquí Ama Es una decisión Es un hecho Es un verbo Ama Al Señor tu Dios Obedécelo Y sé fiel a Él Este es un asunto De decisión Es un principio Verdadero En todas las relaciones Usted no tiene que Usted tiene que decidir Más bien amar a Dios Dios no lo va a forzar A que lo ame Esto es un acto De la voluntad A un Dios Dios no te fuerza Que lo ames Él desea que lo ames Él dice Ama a tu Dios Con todo tu corazón Amalo Amalo Él quiere Pero ese sería El primer mandamiento El segundo es que ames A tu prójimo Pero Él no te está forzando Él quiere que tú Lo ames De un corazón Voluntario Ahora tú dices Es que yo no tengo La capacidad De amar a Dios Así Entonces acércate A ese Dios Y déjalo controlar Como decía el canto Deja que el alfarero Siga trabajando En ese barro Que siga demostrándote Ese amor Número tres El amor es una acción Y no una emoción También el amor Es más que un sentimiento El amor es Más que una emoción Es una acción Es algo que se hace El amor es un comportamiento Mire el amor Causa O puede causar Una emoción Pero no es una emoción El amor puede causar Una emoción Pero no es una emoción De hecho Causa una de las El amor causa Una de las emociones Más fuertes En el ser humano Puede crear emociones Puede producir emociones Pero el amor No es una emoción Produce emociones Por eso cuando usted Se enamora Y dice Ay siento mariposas Siento mariposas Son emociones Ya después de que se case Ya no son mariposas Son zopilónes Y que es el que más Dice no ¿Por qué? Porque se va la emoción Cambia la emoción ¿Por qué digo esto? En primer lugar En la Biblia Una y otra vez Dice que Dios Nos manda Que nos amemos Unos a otros A la emoción No se le puede Ordenar ni mandar Si yo les ordenara A todos ahorita A ver todos aquí Pónganse tristes Tristes No lo van a hacer Porque no lo sienten Y si le digo A ver todos contentos Un grito de júbilo No Tiene que ser una emoción No se le puede Ordenar A una emoción No se le puede Dar un mandato A las emociones Las emociones A menudo Son incontrolables Si el amor Fuera una emoción Entonces Dios No podría Darles un mandato Pero el amor Es algo Es algo Que se hace El amor Puede producir Una emoción Pero es una acción Mira lo que dice aquí Juan Queridos hijos No amemos De palabras Ni de labios Para afuera O sea De emocionar Sino con hechos Y eso cuesta Ya cuando le vas A poner acción Al amor Se ven los hechos Y de verdad Dice ¿Por qué cree Que Dios Reprendió al pueblo? Dice Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Porque a veces Hay tiempo De servir al Señor Y te sientes bien chévere No, qué bueno Qué bueno Y a veces Las emociones Están bajas Y tú dices Ya mi amor Por Dios cambió No, no, no Yo creo que mucha gente Habla a la deriva Y habla sobre los buenos hechos Yo dice Oh, yo amo a la gente Yo amo a mucha gente De veras ¿Y cómo los tratas A aquellos Que no son tan amables? ¿O cómo los tratas Si en verdad amas a la gente ¿Cómo los tratas? A los que te caen bien Y a los que te caen mal A los que te saludan A los que te deben A los que te hacen Una mala cara ¿Cómo los tratas Si los amas? Si en verdad dices Que amas a la gente ¿Cómo los estás tratando? Es como el esposo Que le dice a su esposa Mi amor Yo moriría por ti Y ella ya enfadada Contesta Siempre estás diciendo Lo mismo y lo mismo Y nunca lo haces Así que marido Digan cuidado Con lo que dice Mi amor Voy a morir por ti Y voy a decir A ver Si es cierto Cúmplelo Tenemos que saber Que el amor de palabra No existe No es real El amor es algo Que se hace Es algo que usted hace El actuar en amor Cuando se sienta ser El actuar en amor Cuando usted Usted no siente hacerlo Es la forma más elevada De amar Usted muchas veces Tiene que actuar Hacia el sentimiento De amar En lugar de esperar Que el sentimiento Llegue para amar Es algo que hace Inclusive Ese es el nivel Más elevado De amar Es un amor Es un amor maduro Cuando usted Se comporta amorosamente Hacia una persona Que no le responde Con amor Es fácil amar A una persona Que le ama Pero el amar A una persona Que no responde Con amor Esa es la forma Más elevada De amar El amor verdadero Hace Actúa Y hace amorosamente Lo que tiene que hacer Aún cuando las personas No se lo merecen ¿Qué decimos? ¿Qué? No te lo mereces No te lo mereces No, no Es que el amor Da El amor maduro Da A pesar de que No se lo merezca O aún cuando No le respondan Con amor Yo creo que Es importante Entender Que es más fácil Accionar Hacia el sentimiento Que sentirlo Para accionar Es más fácil Accionar Pones la acción Primero Hacia el sentimiento Que esperar Que te llegue El sentimiento Para accionar De eso se trata El amor Pregúntale a Cristo Trasládate Cuando Cristo Se está acercando Al Calvario Y le dice Jesús ¿Deseas morir Por nosotros? Va a decir No, pero decidí hacerlo Inclusive Qué bueno que me hiciste La pregunta Porque hace algunas Noches atrás Hablé con mi padre Y le dije Padre si es posible Que pase de mí Esta copa Porque si usted Hubiera visto El estado Y la guerra Emocional de Cristo Él hubiera optado Por otro camino En su naturaleza Humana Pero dice No, no padre Es que se haga tu voluntad No la mía Aquí estoy Para cumplir tu voluntad Porque no fue fácil Para ir al Calvario Porque iba a sentir El dolor Iba a cargar El pecado De todos Nosotros Por eso es importante Entender este principio Tenemos que entender Que nosotros Tenemos que empezar a amar Esto sucede Constante En los matrimonios Después de que se va El romance Y se vive En vidas separadas ¿Cómo revivir Los sentimientos Del amor? ¿Sabe cómo? Reaccionando O accionando Hacia sus sentimientos Simplemente Empiece a hacer Cosas por fe Que antes hacía Que dejó de hacer Mira lo que dice La Biblia Apocalipsis Pero tengo una cosa Contra ti Que ya no tienes El mismo amor Que al principio Por eso Recuerda De donde has caído Vuelvete A Dios Y haz otra Otra vez Lo que hacías Al principio ¿Sabe por qué Se acabó el amor? ¿Sabe por qué Se acaba el amor? Porque dejas De hacer las cosas Dejas de accionar Dejas de hacer Detalles Que tienes Que estar haciendo Se empiezan A vivir Vidas separadas Y lo que Cristo Le dice aquí A la iglesia Es lo mismo Para renovar El amor En el matrimonio O en cualquier Otra relación Nosotros hemos Sido llamados No a vivir Por sentimientos Sino a vivir Por fe ¿Qué pasaría Si viviéramos Por sentimientos? ¿Sabe lo que pasaría Si tú y yo Lleváramos la vida Por sentimientos? Usaríamos más seguido La frase como Voy a amar Cuando lo sienta A mí nadie Me puede obligar Yo cuando lo sienta Lo voy a hacer O voy a ser romántico Romántico Cuando lo sienta Así que mi amor No me diga Que te estoy diciendo Que te amo Tú ya lo sabes Que te amo Te lo dije hace 20 años Cuando cambio de opinión Te lo vuelvo a decir O voy a ir a trabajar Cuando lo sienta A ver vaya Hágalo Vaya Vaya a trabajar Cuando lo sienta El día que sienta Ir a trabajar Y llega el trabajo Ya no va a tener trabajo El problema Es que mucha de la gente Quiere vivir a través De los sentimientos En lugar de vivir A través de la fe Si dependemos De nuestros sentimientos Nunca vamos a hacer nada El amor Escuche bien esta frase El amor se practica Aunque no quieras hacerlo El amor se practica Número 4 El amor es una habilidad Cuando estaba estudiando Este punto Y anoche que venía En el avión Estaba repasando Este sermón Y me llamó la atención Cuando llegué a este punto El amor se practica Es una habilidad Es una habilidad El amor es algo En que podemos mejorar Amados tú y yo Podemos ir creciendo En el amor Y ahorita lo voy a Lo voy a mencionar Al final Que nuestro amor Puede ir creciendo El amor es una habilidad Que podemos aprender Debemos ser una iglesia amorosa Gente amorosa Familias amorosas Que se nos conozca Como una familia Una iglesia amorosa Así que Vamos a aprender Durante este tiempo De esta serie Sobre el amor Y cómo perfeccionarlo En nuestra vida Irlo perfeccionando Miren lo que dice aquí Primera de Juan 4 7 Amados Pongamos en práctica El amor mutuo Habla de poner Algo en práctica ¿Por qué? Porque el amor es de Dios Todo el que ama Y es bondadoso Da prueba de ser hijo de Dios Y de conocerlo Bien La palabra de Dios Nos dice Que practiquemos La única manera De tener Para tener habilidad En el amor Es practicándolo ¿Cómo vas a amar Si no lo practicas? Si no lo llevas a cabo O tú estás diciendo Es que si no me amas Yo no tampoco lo voy a amar No, no, no Tú practicas Que tu amor No te preocupes Si alguien te ama O no te ama Tú ámalo Tú ámalo Tú tienes que Practicar ese amor Practiquemos el amarnos Los unos a los otros Por eso Pablo le dice A Timoteo En primera de Timoteo 4.15 Dice Ocúpate en estas cosas En las cosas del amor En las cosas de Dios En las cosas de practicar Permanece en ellas Para que Para que tu aprovechimiento Sea manifiesto Para que el mundo Vea Diga Este hombre Esta mujer Tiene una vida Cambiada Ya no es el mismo Claro que no lo es Porque el amor De Dios Ha venido A inundar Y ese amor Le ha dado la capacidad La habilidad De amar Aún hasta Su propio enemigo Perdonarlo Y número 5 Y termino con esto Y el pueblo Dios dice Ah Quieren que termino ¿Verdad? Gloria a Dios Ya voy a terminar El amor es un hábito Es un hábito Usted no puede Declarar Que es una persona Amorosa A menos que tenga El hábito de amar La costumbre de amar Básicamente Su carácter Mire lo que le voy a decir Su carácter Es el resumen De sus hábitos ¿Ya ha visto A gente mala encarada? ¿Cómo está? Muy bien hermano ¿Por qué preguntas? No Simplemente Su carácter Está reflejando El hábito que tiene Inclusive Cuando el diablo Los ve Le hace El diablo dice Cruz, cruz Que me vaya yo Y venga Jesús ¿Por qué? Porque hay gente Mala encarada Por eso Esto del amor Tú y yo Tenemos que crear Hábitos En la vida Tenemos que crear Esos hábitos Básicamente Eso es Su carácter Es el resumen De sus hábitos Si solo ama De vez en cuando Como un apagador De luz De luz Que se enciende Y se apaga Usted no es Una persona Amorosa Ya sabe lo que es Un apagador De luz Llega al cuarto Te apaga la luz Y lo enciende Ah ya se va El cuarto Y a muchos Que se van Y no la apagan Gastando luz De okis Pero mucha gente Así funciona Emocionalmente En la vida Usted no puede Pensar que es Una persona Amorosa ¿Qué va a suceder Cuando está amando A los que no Lo aman? Si usted es una No es una persona Amorosa ¿Qué va a pasar? Que usted empieza A amar a ciertas personas Pero la gente No la ama a usted Para lograr Romper esa barrera Usted tiene que Convertir Hábitos En su vida Porque de nada Sirve Amar nomás Lo que a las personas Que te aman Porque Cristo lo dijo Aquí en la palabra Lucas ¿Qué mérito tienen Ustedes Al amar a quienes Los aman? Aún los pecadores Lo hacen así ¿Sabes? Si tú amas A la gente Nada más que te ama Te portas como un pecador El Hijo de Dios Debe irse A la segundo nivel Al otro nivel De amar Aún aquellos Que no se lo merecen En tu criterio Dios nos dice Que el amor Debe de ser Un hábito El crear un hábito Es estar El 100% Comprometido En amar No el 99.9 No, no, no El 100% Comprometido En amar El amor Tiene que llegar A ser un estilo De vida Todos los días Para que se forme Un hábito En tu vida Mira lo que dice Hebreos Sigan Y subrayé La palabra Sigan ¿Por qué? Porque esa palabra Significa Que hagamos un hábito Sigan Amándose Unos a otros Mutuamente Durante Durante esta serie Vamos a aprender Los hábitos Del amor Vamos a aprender Nuevos hábitos Para amar Por eso te voy a decir Vente No te lo pierdas Vente a un grupo Familiar No te lo pierdas Porque vas a aprender Lo que te falta Si Dios empezó A construir tu vida Amados Y batallaste Porque Dios empezó A pedir de tu vida Cosas que dijiste No Señor Yo te amo tanto Pero no No para tanto Entonces te falta Amarlo a Él Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu mente ¿Sabe usted Que tanto se toma Para desarrollar Un buen hábito? Hago la pregunta ¿Que tanto se toma Para desarrollar Un buen hábito? Pregúntele a cualquier persona Que va al gimnasio A personas que Que se pone a dieta Los estudios Han demostrado Que se toman Como unas seis semanas Para desarrollar Un buen hábito Ahora No dice por semana Todos los días Por seis semanas Tienes que Hacer esas cosas Si vas al gimnasio Tienes que ir Todos los días Si vas al gimnasio Este día Y vas a esperar Otro mes Tu cuerpo Nunca se va a acostumbrar Tus músculos Te van a doler Si te pones a dieta Un día Y dices De lunes A viernes Rompo la dieta A fines de semana Dieta Yo por ejemplo Mi dieta De once de la noche A seis de la mañana Y no hay ningún Y tengo un buen hábito Para eso Pero a las seis de la mañana Ya ando todo temblor Café Los hábitos Duran seis semanas Como promedio Para que se lleguen A formar en tu vida Por eso creo que En estas siete Ocho semanas Que vamos a estar juntos Te va a ayudar A formar nuevos hábitos En tu vida Nuevos hábitos En tu vida Por eso durante esta semana Debes de buscar a alguien Y decirle Voy a practicar mi amor En esa persona Que me cae mal Ahora no le digas Mira me cae mal Por eso voy a Ahora Porque si no Vas a derrochar Todo el plan Y aquellos Ustedes Que ven gente rara Juntándose con usted No lo tomen a mal Ah yo le caía mal No véalo por el lado amable Dios está obrando en él Para amarlo a usted Esto Porque Entonces te caía gordo Porque el pastor dijo Que te juntaras conmigo Y yo te Diga hermano Pues te estoy amando Por fe La verdad Y no es un grano De mostaza Estoy usando la montaña Mágica para amarte Hermano Y Dios va a hacer la obra Pero tienes que hacerlo Mira lo que dice aquí Segunda de Corintios Pónganse a prueba Para ver si están en la fe Analícense Hágase una evaluación De sí mismo Para ver Cómo va el progreso Si están amando Las siguientes Últimas palabras De este versículo De Juan 13 35 Son de parte de Cristo Y dice Y en esto conocerán Todos que soy mis discípulos Si tuvieses amor Los unos Por los otros Fíjese Qué interesante versículo Porque me dice aquí Que la señal De un cristiano verdadero Es el amor La señal De un cristiano No es Una cruz No es la cruz La cruz para el cristiano Es para morir Renunciar Y vivir para Cristo No es tampoco Un bumper sticker Una calcumina En tu carro Donde dice No el que te está Pintando Es que quiere Que te hagas un lado Porque vas muy despacio Así que Muchas piensas Ay ya le puse Aquí Soy cristiano I'm a Christian No, no, no Tampoco es No es tampoco Un pescado No es una paloma No es Ni es una corona Mucho Como que no es una corona Dice la Biblia Que nadie Entome tu corona Y por eso Pastor Las busco No os hagáis No, no, no No habla de esa corona Mis amaditos No se haga el indio Para que lo pasen En canoa La verdadera señal De un cristiano Verdadero Es el amor En esto conocerán Conoceréis Que soy mi discípulo Que os amen Se amen Los unos a los otros Esta es mi oración Cuando estaba estudiando esto Pablo dice Que por eso ora Por la iglesia Y esta es mi oración Para ustedes Felipense dice En esto pido En oración Y esto pido En oración Mire lo que dice Que vuestro amor Abunde Aún más En otras palabras Tu amor puede ir aumentando Tu amor es como un músculo Que puedes ejercitar Para que agarre fuerzas Dice Yo estoy pidiendo Para que ustedes En el amor que tienen Vayan aumentando Aún más Y más Que crezca Que crezca Y esta es mi oración Para cada uno de ustedes En esta iglesia Que se nos llegue a conocer Como una iglesia Como gente Como familia Como hombres o mujeres De amor Que aman Debemos crecer En el amor de Dios Lo que más necesitamos Hoy en día Es gente Que ame genuinamente Familias que se amen Esposos que se amen Y hermanos de la fe Que se amen Los unos a los otros Amados quiero decirle Que la vida Con Cristo Es todo Sobre el amor Porque el amor Cubre multitud De pecados ¿Quieres perfeccionar Tu vida O hacer madurar Tu vida? Deja que el amor De Dios De donde viene La fuente De todo amor Venga a tu vida Y Dios te va a dar La capacidad Para romper Cualquier brecha De que hay en tu vida Y incompleta Con el amor El amor viene A cumplir Y llenar Lo que te falta Y te va a dar Después la capacidad Para amar a alguien más Para poder perdonar A tus padres Para poder perdonar A tu esposo A tu esposa A tus hijos A tu hermano A tu hermano Me decía una persona Dice Mi esposo tiene una experiencia Mala con las iglesias Por eso no quería ir a la iglesia Y le dije ¿Qué haces tu esposo Para vivir? Oh Él arregla Agro acondicionado Ah Yo también he tenido Malas experiencias Con gente De mala Agro acondicionado Aquí en la iglesia Nos hicieron Un fraude Una persona Un técnico Agro acondicionado Si yo tuviera la misma actitud Que él Ya no contrataría A un técnico De aire acondicionado Porque alguien Tuvo una experiencia No ha podido superar eso Es porque está careciendo De la realidad Y la experiencia Del amor de Dios En su vida ¿Quieres llenar ese hueco? Dios lo va a hacer Si dejas Y decides Amarlo con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Y con toda tu mente Y cuando lo ames Él te da la capacidad De amar a alguien más También ¿Aprendió algo este día? Póngase de pie Yo ya terminé Tomás voy a hacer una oración Y va a haber un canto Aquí Y en la mesa Va a estar Vicente Y su esposa Ahí en la mesa Para que saluden a Vicente Y compren ese aparatito Que él trae Es raro Pero ahí vienen 16 discos Cómprenlo Lléveselo ¿Aceptan tarjetas? ¿Cheques? O sea O sea También Que bueno Sea o También son modernos Ya ve Vayan Vayan Hagan eso Y vaya donde tenga que ir Pero cumpla La iglesia Está equipada Para servirle Padre te damos muchas gracias Porque tú nos estás enseñando Una de las características De tu personalidad De tu carácter El amor Queremos ser Hijos Hijos e hijas Que estén todos los días Experimentando ese amor Esa paz Ese cambio Ayúdanos A recibir ese amor Para poder amarte a ti Y amar a nuestro prójimo Porque la vida Se trata Todo sobre el amor Y eso es lo que queremos vivir Tu gran amor en nosotros Por Cristo Jesús ¡Gracias!